Listo, con el cartelito en vivo. Señoras y señores, Felipe Melgar se encuentra aquí en la sede del municipio distrital de Chongoyape y las que ustedes están viendo en la pantalla de sus celulares y que luego la van a ver en el aplicativo de YouTube más tardecito, más tardecito, en sus televisores con wifi. Es nada menos que la regidora, se van a decir sus nombres y apellidos completos, se van a presentar Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted y luego, o luego, en unos instantes más con el regidor que me está esperando unos minutitos y su saludo también por adelantado. Adelantado, ¿qué les ha parecido el informe de los 100 días de su primer vecino, el profesor Juan Antonio Herrera Murillos que ha dado, por cierto, un anuncio importantísimo y va a ver una obra de envergadura? Empezando, nombres y apellidos completos, primero usted, mi estimada. Mi nombre es Yanina Lisset Maldonado Galindo, soy regidora del distrito de Chongoyape en la encargatura de lo que son seguridad ciudadana, riesgos y desastres y lo que es defensa ciudadana. Perfecto. ¿Sus nombres y apellidos completos, regidora? Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Luz Gloria Lili Vallejos Bravo, soy regidora de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Decoración y Registro Civil. Perfecto. ¿Qué le ha parecido, como les dije hace un instante, este informe de los 100 días que ya se acerca medio año pero que ha habido anuncios importantes y que este año va a ser full expedientes, así están la mayoría de distritos, ¿verdad? Está en la mayoría de distritos y lo más importante es que ustedes están respaldando como equipo y supervisando lo que les toca supervisar en cada una de sus comisiones. ¿Regidora? Así es. Por ser la gestión del año 2023-2026, es la primera audiencia pública que se está dando de los cuales mi querido distrito de Chongoyape y mis centros poblados, en especial mi centro poblado de Pampa Grande, hemos visto de bastantes obras que se vienen en camino de gran envergadura y lo más importante para el distrito es lo que es el Puente Juana Ríos, de los cuales nosotros estamos muy entusiasmados, empeñosos en que estos proyectos se hagan realidad en esta gestión. Estamos seguros que con el empuje del equipo y conjuntamente con el alcalde Juan Herrera Murillo y sobre todo con el apoyo de los alcaldes de Cajamarca, de Llama, de Cutervo, de Chota y de todos los distritos que están anexos a esta gran vía, estamos seguros de que se va a hacer realidad este gran proyecto. Ah, lógico, se refiere a ese puente, porque el transporte, efectivamente. Con respecto a los otros proyectos que se han dado de beneficio para nuestros centros poblados, estamos seguros que también saldrán a corto tiempo, esperemos lucharla para que todos nuestros pobladores de diferentes caceríos tengan a bien de disfrutar en esta gestión estas obras que se han plasmado y están ya en camino para darle seguimiento y sean aprobados y ejecutados. Y en Pampa Grande de Chongoyape, donde usted es vecina, por la cual usted viene representando y quien está muy atento a la entrevista, Felipe Melgar, le dice, ¿qué obras se anuncian para Pampa Grande? ¿Qué se vendría para Pampa Grande luego? Como anunció el alcalde Juan Herrera Murillo, allá tenemos unas pozas de oxidación en lo que es nuestro agua y desagüe, de los cuales en este proyecto va a ser modificado, reestructurado para bienestar de nuestra población, conjuntamente con puentes que van a ser reformulados y reestructurados en mi centro poblado de Pampa Grande. Y a disposición del tiempo estamos viendo lo que es la ampliación y saneamiento de las pavimentaciones que vienen en lo que es Yaguarhuaca, Los Amautas y otras avenidas de mis centros poblados que van a ser pavimentados y que estamos seguros sea pronto. Pampa Grande, muy bien, quédese ahí y no se vaya porque falta el saludito, pégese, pégese a su compañera. Nuevamente, reiteren sus nombres y apellidos para que quede bien clarito aquí en las pantallas. Soy Alili Vallejos Bravo. Un poquito más fuerte, por favor. Alili Vallejos Bravo. Doña Alili Vallejos Bravo, representando aquí al mismo Chongo Yap o algún centro poblado. En realidad, yo soy el centro poblado de Cuculí. Cuculí, ¿qué se viene para Cuculí? Ya hemos estado con la regidora de Pampa Grande, Chongo Yap. Bueno, para Cuculí, en el sector de educación tenemos lo que es el mejoramiento de tres escuelas, como son el nivel inicial, el nivel primaria y el nivel secundario. Tenemos esos tres colegios y yo sé que lo vamos a lograr. Y que lo van a lograr, sobre todo transparentemente y supervisando correctamente esas obras como se tiene, porque toda obra es muchas veces un millonario y tienen que pasar por ustedes, supervisando, ¿no? No tendría por qué después saltar a la noticia, ¿no? Llegó la fijalía anticorrupción como sucede en otros municipios, ¿no? Ni la prensa anticorrupción tampoco. Vamos a ser fieles fiscalizadores. Fieles fiscalizadores. Y bien, con esas últimas palabras, ¿qué partido, con qué partido entró? ¿Con el mismo color del alcalde? Alianza para el progreso, usted también. Muy bien, saludo por adelantado en este aniversario de Chongo Yap. ¿Cuántos años cumple Chongo Yap, regidora? 198. ¿198? ¿No está cerca a los 200? ¿Y si nos equivocamos? En 2025, 202. ¿Y si nos equivocamos, no falta por ahí que dices, ¿se equivocó? No, 198. Segurísimas, muy bien, perfecto, 198 aniversarios, feliz 188 aniversarios, van a bailar. Ahí estaremos cubriendo la información, van a estar con los hermanos Quiroga Querebalú, me dicen por ahí, van a estar con los Cinco de Oro, otras orquestas. Chongo Yap, como siempre, espectacular su aniversario, ¿verdad? Así es, y sobre todo vamos a retomar lo que es el concurso de motonáuticas en el reservorio de Tinajones. Motonáutica, ahí hay que resaltar bastante, bastante turismo. Vuelvo después de muchos años. ¿Después de cuántos años, regidora? En realidad son años. Varios años, varios años, pero lo importante es que se da así, y así ustedes vienen promocionando el turismo, ¿correcto? Exacto. ¿Su saludo, regidora? Bueno, mi saludo para toda la población de Chongo Yapé, que nos está bien, a mis amigos de los centros poblados. ¿Un poquito más fuerte, regidora? De los centros poblados y caseríos. En temano, feliz 198 aniversario, muy orgullosa de ser su regidora, vamos a salir adelante con proyectos, con obras, con salud, con educación y con todo. Muchas gracias. Qué bonito saludo, que si ahí no se vaya a ver, y bonita sonrisa, a ver, ¿su saludo? Un saludo fraterno a todos mis hermanos y hermanas del distrito de Chongo Yapé, mis centros poblados y caseríos de este mismo distrito. Les hago la invitación a que participemos de las actividades programadas en estos tres hermosos días por cumplir 198 aniversario en nuestro distrito de Chongo Yapé. Estamos seguros de que la vamos a pasar muy bien, y hay que estar atentos a toda la programación, y hay que participar. Van a hacer unos números, van a hacer unas actividades, unos días de muy buenas actividades para poder pasarla bien en familia, y siempre deseando de que nuestro distrito cada día se desarrolle. Y para ello, nosotros somos una fuerza municipal que estamos seguros que vamos a llegar a lograr los anhelos a concretar los proyectos y que se hagan realidad. Los anhelos que se hagan realidad, como los sueños que se hacen realidad, y como las de ustedes que se han hecho realidad al ser regidoras aquí en el municipio distrital de Chongo Yapé. Muy bien, las comprometo a una siguiente entrevista, pero principalmente con Chongo Yapé. ¿Les parece? A ver, encantada, encantada. Perfecto, quédense ahí un ratito para finalizar bien, y queden bien en la pantalla ustedes. Perfecto.